La hermosa actriz Valentina Cliscano, quien se dio a conocer en el año 2004 en el reality protagonistas de novela, llegó a la televisión para quedarse, rápidamente inició su carrera actoral en Bichos Biches y después llegó a su vida el papel de Luz Amparo, donde tuvo que disfrazar sus atributos físicos para su personaje poco agraciado en Aquí no hay quien viva papel, que le mereció el premio TV y novelas a Mejor Actriz Revelación. Después de esta producción, llegaron para ella nuevos proyectos, pues sus atributos le han permitido ser portada de grandes revistas en las que no solo demuestra su vanidad, sino que reafirma la seguridad en sí misma. Y es tan segura que hoy está Valentina con nosotros. ¡Bravísima! ¡Bravísima! ¡Feliciosa! ¡Pero picos todos los que quieran! ¡Muchas gracias mi amor! ¡Bienvenida! Hasta trompetas sonaban en la séptima, el momento que te vieron. ¡Bien! ¡Gracias! ¿Cómo estás? Linda, como siempre. Muchas gracias, feliz de estar aquí. Si me oyen, ¿me oyen? Ay, me emociono y me pongo... No, no, no. Ella trajo la terraza y mira, se vino de saquito. De saquito, me encanta tu pinta. De raza. Ustedes saben, una cosa que ahorita que iba para el baño aquí en el pasillo de atrás, me acordé que lo primero, 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 recién llegaba a Bogotá a los 17 años, 17 sí, y piquito, vine a City a hacer un casting para Sin Cédula. ¿Ah, sí? Y anduve por estos pasillos, entonces yo conozco bien City. ¡Claro! Y sobre todo con la ansiedad del baño, porque hoy ya tenemos uno nervioso. La cosa que le da a uno. Claro, entonces uno nunca se lo envía de hacer esos espacios. Ese grito por allá. Te encontraste el pantalmita en el baño o algo. Y la primera vez que tuve una cámara enfrente fue para City, para Sin Cédula. No quedé, pero me llamaron para hacer unos capítulos con Andresito Sin Cédula. ¡Ah, viva, pues! ¡Muera, viva! Valentina, pues bienvenida eres, además que eres parte de la casa hoy en día, porque finalmente eres de la familia, aquí no hay quien viva. Arrancó muy bien la novela, ¿no? Muy bien, es re muy bien. Y obviamente con tu papel, que es un papel maravilloso, del cual estaremos hablando más adelante. Pero también, obviamente, te hemos querido invitar para que compartamos un poco sobre tu vida, sobre tus cosas maravillosas. Ahora que ponía Lina, nuestra productora de invitados en el Twitter, la hermosa caleña Valentina Liscano viene al programa, le cayeron encima. Pero, ¿cómo así? ¿No es santandereana? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Y aclaré, aclaré, porque además a Mónica también nos pasa lo mismo. Nosotros decimos santandereana y brinca Málaga. Brinca Málaga, mano, porque ellos, ¿cómo así? Tiene que decir que es de Málaga. Está negando. ¿Ah, pero tú eres de Málaga? Bueno, vuelvo y aclaro, y yo puse todo un repertorio aclarando. Yo nací en Cali. Tú eres caleña. En la Uribe Uribe nací yo. Opa. Pero yo terminé, quedé en Bucaramanga, de aquí para allá, de allá para acá. Y después a los 14 años me fui a vivir a Málaga, Santander, un pueblo maravilloso. ¿Solita? Maravilloso, no, con mi mamá y mi hermano. Y de allá salí a los 17 años para Bogotá a luchármela por mi sueño. Claro. Y cuando llegaste allá a Bogotá, ¿ya venías tú solita o también con la familia? Ah, sí, aquí ya llegué sola con chancleta y una maletica. ¿Y cuál era el propósito cuando llegaste a Bogotá? Ser actriz. O sea, ¿ya tenías fijado tú en la mente que querías? Sí, yo ya de pura insolente que soy, ya había dado clases en la normal, en Málaga. ¿Ah, tú fuiste profesora? Yo fui, antes de estudiar actuación. No, vale. Porque ya me dieron clases, me engañé. ¿Qué engañas? Esos pobres alumnos. No, pero hicimos un montaje bonito. No, como yo ya me había leído muchos libros, digamos que me había preparado solita. Entonces, de ahí en adelante empecé a aplicar lo que había aprendido. Tú no tenías clara. Vale, ¿y cómo eran tus clases? O sea, ¿cómo llegabas a descansar tus alumnos? Ay, yo soy muy brava. ¿Serio? En clases yo soy muy brava y muy seria y muy exigente. ¿Y entonces qué exigías, por ejemplo? No, pues puntualidad, responsabilidad, concentración en lo que se está haciendo, a pesar de que es un juego, todo el tiempo es un juego, es un juego responsable y es un juego consciente. Claro. Y pues es una profesión que hay que respetar. Entonces, desde esa edad yo ya estaba comprometida con la causa, ya había hecho teatro. Realmente yo hice una obra de teatro porque necesitaban a alguien que cantara y yo en el colegio tenía el sueño de ser cantante. Y después fue que en esa obra, cantando ahí en Málaga, en el Teatro del Rosario, donde estudié y me echaron. No, yo pasé por todos los colegios de Málaga. Pues no eran muchos, pero paseaste por los colegios. Sí, pasé por los colegios. Ay, bien, yo también como sí. No, ¿sabes qué? Málaga es una ciudad muy, muy estudiantil. Sí. No, 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 no. Los cinco. Claro, claro. No, muy, muy universitario. Pero, ¿qué cantabas tú, Valentina? No, en esa época estaba, mira que en estos días me reía mucho porque estábamos con mi suegro oyendo música revolucionaria y música vieja. ¿Quién es tu suegro, perdóname? Ricardo Leiva. Sí, el de los conciertos de conciertos. ¿El de conciertos de conciertos? Sí, todos invitadísimos. Ahí nos está invitando. ¿Te puede pasar lo del famoso tema de Facebook? ¿Qué? Empiezas a te invitar, llegan 40 mil invitados. Llegan 40 mil. Bueno, no, yo los invito y en la puerta está la boleta para que la compren. Todo va a estar bueno. ¿Y qué pasa? Entonces, estábamos oyendo música como viejita, música social. Y yo me la sé todas. Entonces, me miraban como, y yo lo que pasa es que mientras otros oían seguramente grupos en inglés y oían otro tipo de música, rock, no sé qué, que a mí también me gusta, yo en mi adolescencia y en el colegio era demasiado revolucionaria. O sea, tú eres de Silvio Rodríguez para arriba. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, Facundo Cabrales, todo eso es la música que a mí, con la que yo me crié, la de mi infancia, la que yo cantaba mientras lavaba mi mamá. A ver, ¿cómo, a ver? Estabas ahí, ¿cómo sonaba eso? Este, uy, ayúdenme con mi comienzo de una. A ver, todavía quedan restos de humedad, ¿no? Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama, su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. ¡Señores! Vale. ¡Me fue cerrada! ¡Ay, yo siempre me pongo en roja! Vale, ¿y cuándo dejaste esa época de mamerta? O sea, ¿cuándo ya te dejaste de...? No, pues después de que yendo a Málaga, un policía me arrancó mi Che Guevara del Morral. ¡Echendo de Bogotá a Málaga, que solo se puede por tierra, entonces... ¿Te quitaron el Che Guevara que te dices en el Morral? Sí, eso me dolió. No, pues ya estando aquí... No, después llego a estudiar aquí, teatro, la vuelta, se pone uno más revolucionario. El graffiti. La bohemia. Sí, no alcancé, pero todavía siento esas ganas de algún día salir a la calle a hacer un graffiti. Ahí vale, ¿en serio? Sí, a mí sí. Pero ella se desquitó con los tatuajes, ¿sabes? Sí, yo me graffitié el cuero. ¡Pero se lo tuve! O sea, si no salgo a hacer muro yo misma. Sí, ya que no puedo hacerlo en el muro... ¿Y cómo es la cosa de los...? Hablemos de tus tatuajes, garraquemos o no, ¿qué tienes aquí? Este, bueno, este es el... Este es muy especial. Es muy especial. A ver, la cámara, a ver, vamos a comenzar con los tatuajes de... ¿Ahí lo tienen? Sí, creo que ahí está llegando. Bueno, describilo, por favor. Bueno, este es un tatuaje en árabe. A ver, a ver. Ahí está. Yo le pelo la oreja como ese. ¿Ahí? Sí, ese es un tatuaje... Ese es un tatuaje en árabe, está en rojo, porque en esa época tenía el pelo rojo. Me lo hice cinco años después de la muerte de mi hermanito. ¿Qué dice ahí? Y dice su nombre, Yair. ¿De la muerte de tu hermanito? Qué duro fue eso. Sí, eso fue muy duro. Fue duro para mí y de una vez agradezco el apoyo de toda la gente de Málaga, que fue incondicional con mi mamá y conmigo. ¿Y podemos recordar un poquito qué fue lo que pasó? Claro, sí, no es, digamos nada que en este momento ya me cause dolor, ya entiendo cómo es el proceso de la vida. Mi hermano estaba en la policía, prestando servicio, su sueño era servirle a la patria como cualquiera de estos adolescentes, entonces era un chico muy pilo, o sea, ganó cosas de pentágono y esa cosa, ¿cómo es que se llama? Sí, polígono. Eh, polígono, pentágono. ¡Ay, no me vaya a nadar! La biometría no es lo tuyo, pero bien, polígono. Por eso fue que decidí que iba a ser actriz. Claro. Para no tener que meter la patata. Ahí ahorita me van a rentar. No, 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 eso se llama el lapsus tweetis. Eso. Y entonces, nada, era muy pilo y muy apasionado. A mí no me gustaba porque nunca me han gustado las armas, pero pues en algún momento él me dijo, a las actrices dicen que son, y yo sé que tú no y te respeto. Yo te respeto. Y así fue, mi mamá y yo lo apoyamos hasta donde pudimos, pero cuando ya, yo salí de protagonistas de novela, y a los ocho días exactos, tuvo un incidente con un compañero y lo mataron. ¿Dentro del ejército? Sí, de la policía. En, en, por Cúcuta, cerca de Cúcuta. ¿Hace cuántos años? Ya vamos para nueve años, debe estar mi mamá. ¡Ah, no! Así, en cinco días, dos segundos. Claro. Pero mami, todo bien, todo bien, tranquila. Y ahí, obviamente, el recuerdo, yo hice un homenaje, obviamente. Y lo hice en el momento en el que sentí como que, no que lo ha soltado porque, ¿sabes? Son cosas que ya quedan en el alma, pero yo recuerdo a mi hermano bonito. Digamos, en el momento en el que solté el dolor, el resentimiento, como la rabia. Ah, sí, el dolor, el por qué, para... Exacto, en ese momento yo dije, bueno, perdono a esta persona que cometió este error, se lo dejo al universo y espero que el universo también lo perdone, porque eso es un karma muy pesado. Sí. Y, y sé que mi hermano es una persona maravillosa, que nada malo le, o sea, debe estar pasando muy bueno. Muy bien. Muy bueno. ¿Sigamos bajando? Sí. ¿Cómo? Ah, ya, ya, ya. Segundo tatuaje. Bueno, aquí está, que este, este, este tatú... ¿También en árabe? Eh, no, este es como pali, indie, la primera, la, como la primero, lo primero que usaron los, los hindúes para comunicarse, ¿no? Ajá. ¿Y qué dice ahí? Aquí dice imperturbable. ¿Imperturbable? Imperturbable, pero no es cierto, no lo logro. Pero espera, 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 ¿por qué quisiste poner, o sea, por qué querías este tipo de acción imperturbable? Bueno, porque entré en un momento de mi vida donde quería darle un giro a mi vida como tal, de cómo veía las cosas, de cómo estaba llevando esta vida mía, este regalo precioso, y empecé a entrar en una onda diferente, en no religión, sino en una filosofía de vida distinta, que está muy inclinada por el budismo, aunque realmente yo todo lo acepto y todo lo respeto, y todo lo aprendo también. Pero era comprometerte hasta el punto de dejarlo plasmado en tu piel, ¿no? Es un compromiso que tengo con la vida de algún día llegar a ser imperturbable. No, no, digo yo, que es que es un compromiso de verraco, porque es que uno no puede echar para atrás, o le toca a uno con cirugía, pues... Ay, es horrible, yo tengo una amiga y eso no es equitativo. Eso pasa cuando uno le tatúa el nombre del novio. Bueno, te digo, ¿ah, sí? Tercero, tercero tatuaje. Aquí, espérate, me levanto las cositas, me las pago para atrás para que lo puedan ver. A ver, ahí está, ¿ese qué es? Ahí dice Ricardo. Ahí dice Ricardo. Ajá, en persa. En persa, y este es el tercer tatuaje tuyo. ¿Tienes tres? No, tengo cuatro. Este Ricardo... ¿Tu novio? Ricardo, no mi suegro, porque todo el mundo piensa que estoy enamorada de mi suegro, y sí, en el sentido bonito de la palabra. Claro. Es un hombre maravilloso. Pero este es... Pero él me regaló lo más maravilloso que tengo yo, aparte de mi mamá y de Dios, que es Ricardo. ¿Cuánto lleva ya, Valentina? ¿Cuánto lleva? Ya son como tres años y quince días, no sé, algo así. Oiga, pero... Tres años y medio, tres años y un poquito, no sé. Tragadita. Sí, obvio, y es que no tiene sentido estar con una persona si no está uno perdidamente enamorado. Me encanta eso que acabas de decir. ¿Para qué? ¿Para qué? De acuerdo. ¿Tienes más? Sí, tengo uno que comparto con él. Ajá. Ah, ¿sí? Que tengo acá. Ok. Ahí voy. Ta-ra-ra, ta-ta, ta-ra-ta. Ah, vea pues, la plumita. Es una pluma. Esta pluma es una pluma que tenemos tatuada los dos. La de él es un poquito más grande porque el pie de él es solamente un poquito más grande. Sí. Y es una pluma de guacamaya que es como una representación del ave del Amazonas y del ave que está como más cercana en las plumas que utilizan los chamanes. Sí. Tenemos a algunos amigos chamanes y entonces él nos regaló una pluma y quisimos ponérnosla como símbolo del amor libre, no libertino, que la gente siempre le da por, ¡ay no! Pues libre, entonces puede, mejor dicho, hacer locuras por ahí en la calle. No, no se trata de eso, se trata de amarnos y respetarnos sin ahogarnos, sin ser posesivos y sin ser apegados, solamente sabiendo que la vida nos dio la oportunidad de compartir. Manejar mucho eso, ¿no? Como las energías, el equilibrio. Sí, 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 estar tranquilos, estar frescos. Vale, me encanta escucharte y sobre todo que eres una mujer muy inteligente. Ay, gracias. Sabes hasta dónde vas, cómo vas, que cada cosa en la vida tiene un proyecto maravilloso y es esto, ¿no? Te puedo preguntar, ¿tu piel, tu bronceado, es de fin de año? Y es perfecto, eso es todo de vacaciones. Porque tengo que decirlo, es muy lindo. Bronceado es de Santa Marta, Samario. Pero tiene alguna técnica. Tomas algo. Ah, bueno, pues sí. Digamos que ahorita estaba hablando que uno tiene que preparar la piel, ¿no? Porque el sol es una cosa fuerte por estos días. Entonces, yo trato de tomar vitaminas antes de, las vitaminas 100% naturales, se llama tricovid, que les digo, niñas, qué cosa tan loca, a mí no me están pagando la publicidad, verían. Pero eso le saca pelo, le saca uña, le saca pestaña, le pone la piel linda. Y aparte la prepara para recibir el sol. Y ya, pues, el secreto máximo es broncearse con bloqueador. Con bloqueador. Con bloqueador. Sobre todo por el tema, sí. Sí, y dura, es que dura. Cuando es con bronceador no dura nada. Ah, vea pues. Esto dura unos dos mesesitos, mientras uno vuelve por allá a visitar la finca y vuelve y se pega su bronceada. Muy bien. Oye, ¿qué opina la suegra de Ricardo? La suegra de Ricardo, mi mamá. Sí. ¿Qué opina? ¿Qué opina ella? ¿De qué? ¿De todo? Mi mamá, mi mamá es mi mamá más hippie que yo. Ella es tranquila, ella es relajada. No, pues. ¿Quieres conocerla? Yo quiero conocerla. ¿Cómo así? Claro, vamos a conocer a tu mamá, a doña Jenny. ¿Dónde está ella? Sí, en Cúcuta. En Cúcuta, mano. En Cúcuta, está en Cúcuta, pero está aquí en la misma también. Uy, mano, usted sí. No digo nada. ¿Cómo estás? Mi amor. Yo estoy muy contenta de ver tu programa, acabé de ver tu entrevista y estás muy hermosa y muy linda, como siempre, que Dios te guarde, hija. Hola, gracias por ser mi hija y gracias a Dios por la oportunidad que se me ha de recordarte que te amo inmensamente. Estoy muy contenta y espero verte pronto por acá en Cúcuta. Claro que sí, mamita, gracias por las vacaciones que pasamos juntas, te amo, te adoro, gracias por haberme dado la vida y la oportunidad de estar en este planeta, gracias. ¿Te puedo contar una infidencia? Sí. ¿Usted viera el camello para grabar eso? Porque es que obviamente la tecnología nos atropella a todos. No, y a mi mamá se la lleva, como si fuera otra milenio. No, no, no. Lejos. Bueno, y aquí nos tocó poner un proceso, Lina, una de nuestras productoras, eso fue por Facebook, ni por Skype. Ay, ay, Dios, no, pero esto es un avance. No, pero ella, ella de una manera muy especial, la hizo varias veces, ¿qué hay que hacer, dónde tengo que mirar? Y mira. Oye, Valentina, ¿cómo así que tú te sentías el patito fuego en el colegio? ¿Verdad? Sí, pues que me la montaba, ¿usted sabe cómo son los santandereanos de montadores? ¿O no? Total. Ok, eso es, uno cuando crece por eso es que tal vez es que somos las mujeres santandereanas, tenemos esa cosa de, porque es que yo soy santandereana y también soy caleña y también son samarías, yo puse hoy, yo soy colombiana y de todas partes de Colombia, amo mi país, así estoy tragada. Yo soy colombiana, carajo. Carajo. Pero, ¿qué te sentías muy delicada aquí? Pero cuando tiene la cosa santandereana la gente dice, ay, pero ¿por qué son tan fuertes? Pues es que en el colegio el humor santandereano es muy fuerte, muy sarcástico. Claro. Y entonces si uno no crea una personalidad firme, si uno no se para bien, pues se cae. Se cae. De todas maneras internamente quedan cosas y yo digamos que con el tiempo descubrí que sí, siempre me sentía el patito feo, era muy flaca, muy, muy flaca, entonces me decían piernas locas, me decían Olivia, ¿cómo es que se llama la de Popeye? Me decían, estoy mucho a ver flaca. Estoy mucho a ver flaca. Estoy mucho a ver flaca, mami. Pues Valentina, no sabes la alegría que nos da tenerte en el programa, de verdad felicitar. ¡Cállalo! Como tienes suegro empresario, y en estos días viene el concierto de conciertos que lo estaba ya anunciando Ricardo en Bogotá, el retorno de ese gran símbolo de los conciertos que se hacían en el estado del Campín, que desde la época de Pastrana marcó un hito y obviamente en las manos de Ricardo, está preparando un conciertazo para marzo, ¿cierto? Sí, está preparando, sí, 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 porque hay otro ahorita en Barranquilla. Sí, pero el de concierto de concierto es acá y pues el 23 de marzo. ¿Y ya sabes qué artistas trae para el concierto de concierto? Ay, son un jurgo, ¿no? Yo sé que viene Marc Anthony. Marc Anthony. El otro día me estaba poniendo el playlist. Marc Anthony. Marc Anthony. Juan Luis Guerra. Yo sé los que están confirmados, creo que Juan Luis Guerra, Carlos Vives, Juanes. Opa. Juanes, hay otro de reggaetón. Hay que salir a comprar la boleta ya. Ya, ya, además que es el retorno de lo latino. Sí. Y el concierto de concierto. Sí, el concierto de concierto. Qué rico, ¿no? Sí. Vale, gracias. Mira, el concierto también es para ti. Mira, le voy a poner tu nombre para runcharlo. Pero por favor. A ver, Ricardo, que lo quiero mucho a Ricardo. Ricardo, déjela que me arruche. Déjela, déjela que me arruche. Hernancito. 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 Y vale, también te tenemos adicionalmente eso para que compartas con Ricardo, con quien quieras. Esta película que es original, que se llama El Vengador Fantasma 2 con Nicolas Cage, que en el momento de ocio de pronto la quieras compartir con ellos. Es con todo el cariño, ¿verdad? Ay, buenísimo. El aplauso del público. ¡Gracias! Y me gustaría que compartiéramos contigo un avance del capítulo de Aquí no hay quien oliva, que está obviamente City TV en este momento transmitiendo y que será así mañana. Para que no lo olviden, en las horas de la noche, en el primetime de City TV, ustedes van a ver esta buena serie. Qué buen personaje ese, María. Esta buena serie. Aquí está. Gracias, Vale, por estar con nosotros y compartimos. Entonces, ¡Mami, te amo! ¡Vamos a verlo! Wilson, John, ¿qué? Wilson, John, ¿qué me hizo la calcita? ¡Sácame el favor! ¡Venga, dale! A ver, Wilson, ¿serio? No me salte bien en el sillón que me salte bien. Wilson, hace 20 minutos le dije que me pusiera a la mesa y nada. ¿Saben qué idioma le tengo que hablar a usted, ah? ¡Ay, por Dios! ¡Sí! Santísimo, pero es que todo el tiempo... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Recójame todo esto, por favor! ¡Ay, saca! ¡Cuiso, la mesa! ¡Sirva para algo! ¡Ah! Y el ginecólogo dijo que van a ser críticos. ¡Ya! ¡Inzagrada Virgen del Catatumbo, Dios mío! ¡Party!